Hay amor de mis amores Que traigo dentro del alma Pero como son bonitas Quiero decirlas con calma Yo no sé si vengas tú Yo no sé si vaya yo Pero has de sentir mis besos Y yo he de sentir los tuyos Hemos de quedarnos presos A la luz de los cojujos Te quiero mirar bonita Sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cojujos A la luz de los cojujos Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Vas a sentir que llorar Vas a querer mirarte En mis propios ojos Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Amanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con mis manos Para seguirte amando Todavía Me despertaste tú Casi dormido Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Muchas horas Muchas horas ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo